Debutaban Antonio Luna y Leo Ulloa en el Rayo Vallecano que le puso las cosas muy complicadas al Girona en el primer tramo de partido. Partidazo de la jornada 4 de la Liga Smart Bank que iba a decidir Cristian Stuani, grandísima acción colectiva. La solventa muy bien Gallar y Stuani que con este sutil toque acaba batiendo a Alberto García, el arquero del Rayo que le detuvo este prácticamente uno para uno a Alex Gallar. El Rayo que incomodó muchísimo a los de Unzué a lo largo de la primera media hora de partido pero el gol les sentó francamente mal y eso que Oscar Trejo lo pudo igualar todavía en acciones de la primera parte. Pero el partido acabaría cogiendo otro calor, otro color lo probó también Gerard Gumbao pero en esta acción de Catena, penalti sobre Jairo y Stuani que anotaba el segundo de la tarde para él. Tres dianas en apenas partido y medio con el Girona en la presente temporada. Fíjense en la acción de Antonio Luna para encontrar a Adrien Barba. Le metía emoción al encuentro el equipo de Paco Gémez que tomó muchos riesgos a partir de la hora de partido. Pero al término del mismo justo antes aparecía de nuevo en el lugar oportuno en el momento adecuado Cristian Stuani. Hat-trick particular y segunda victoria consecutiva para el Girona que acabó llevándose el encuentro por 3-1 con el hat-trick de Cristian Stuani.